Indudablemente que el sur de la ciudad necesita un poderoso desarrollo urbano y el norte también en el sentido de preservar el equilibrio entre el espacio verde público y el conjunto de las construcciones. Pero la organización de ese espacio debe estar dictada por los propios vecinos, por su deliberación, por su discusión y no como resultado de una extorsión de todos aquellos que están actuando y articulándonos en este acamparamiento privado del sur. Nosotros vamos a impulsar y estamos impulsando varias iniciativas en la legislatura que apuntan a desenvolver un programa relacionado con esta crisis de la ciudad y con una salida para distintas cuestiones. Un punto importante en este programa que queremos someter a la discusión es introducir de alguna manera una figura en lo que sería el código urbano que sería la siguiente, la figura de área reservada o área protegida. Es decir, espacios que hoy están ociosos, espacios que hoy están libres, que son declarados áreas reservadas de qué? De toda forma de especulación inmobiliaria y que por lo tanto, y de acuerdo a una decisión colectiva de la población, de los vecinos, deben ser destinados a vivienda social, a espacio verde, a espacio cultural o a espacio de salud. Y entonces colocamos un fuerte veto a este proceso de destrucción del equilibrio urbano al cual estamos atravesando. Otro punto importante es que tenemos que asegurar que las comunas, y particularmente sus consejos consultivos, puedan contar con un poder de veto sobre los grandes emprendimientos inmobiliarios de cada zona. Si ese poder de veto hubiera funcionado en el shopping dot de Saavedra, probablemente no hubiéramos tenido el impacto que tuvimos ni el efecto de las inundaciones. Y junto con esto, naturalmente, tenemos que abrir un debate de fondo sobre el destino y el manejo de los recursos del Banco Ciudad y del crédito público en la ciudad. ¿Por qué hoy ese crédito público en una proporción mínima sostiene la vivienda social? Y cuando lo hace, lo hace en condiciones de farsa. El plan Primera Casa, que se estableció en el año 2012, ha rechazado hasta ahora a 8 de cada 10 personas que se presentaron a pedir. ¿Por qué? Porque las personas que se presentan no pueden reunir los requisitos que pide el Banco de Mauricio Macri. Es decir, que el plan Primera Casa solo presta a quien no necesita una Primera Casa. El Banco Ciudad debe ser colocado en sus decisiones de crédito en su directorio con representantes electos responsables de organizaciones vecinales de quienes se interesan en la vivienda social en la ciudad y por lo tanto reordenar completamente el crédito en función de unir el ahorro social con las necesidades de la población que en este momento no cuenta con la vivienda. Yo quiero mencionar algunas de estas iniciativas hoy en el camino que empezamos a emprender en nuestra banca la legislatura y aprovechar simplemente la incidencia para convocar a todos ustedes a la colaboración, al seguimiento con el trabajo que el Frente Izquierda desarrollará en la legislatura de la ciudad en este periodo en directa conexión con todos los movimientos de lucha de la ciudad de Buenos Aires. Los que luchan por la crisis de las inundaciones, los que luchan por la crisis de vivienda, los que están peleando por la crisis de la salud que naturalmente nos abarcaría indudablemente otra mesa y otro debate. Pero quiero decir simplemente lo siguiente. Quienes han asistido y algunos compañeros de acá lo han hecho a la sesión del último jueves donde se cambiaron negocios por otros negocios. Se cambiaron negocios por el negocio de la deuda externa en la ciudad y por último se cambiaron negocios por derechos humanos. porque el macrismo a cambio de ciertas operaciones económicas le entregó al kirchnerismo los sitios de memoria de la ciudad para que el kirchnerismo construya su historia oficial de los derechos humanos. Bueno, esa legislatura de negocios expresa la destrucción de los partidos políticos que han gobernado históricamente la ciudad de Buenos Aires. Cuando hablo de destrucción es que esos partidos se han convertido, esas coaliciones se han convertido simplemente en un campo de negocios, en kioscos unipersonales. Nosotros, la izquierda, le vamos a dar otra salida a la ciudad e invitamos y convocamos respetuosamente a todos los vecinos a escuchar, seguir y trabajar con nosotros en esta empresa que comenzamos a recorrer. Muchas gracias. Aplausos Aplausos